Disputada la jornada 4, el Balompié Nacional. Hubo cambios en la parte alta. Asimismo, la disputa reñida la sigue teniendo en los últimos lugares, intentando salir de la zona incómoda. Antigua GFC, con la victoria conseguida, se mantiene en el primer lugar con 10 puntos. Luego, en el segundo puesto, Tazuchetepeques, con una unidad menos que los coloniales. Sorprendentemente, Mitlán, que ha tenido un arranque prometedor, es tercero con 8 puntos. En el cuarto puesto, se encuentra Comunicaciones con 7. Mismas unidades que tiene Municipal, que es quinto. Los Cremas cuenta con una diferencia de más 2, con un imperial que perdió en casa. Se ubica en el sexto lugar, con 5 unidades. Luego aparece 4 equipos con 4 puntos. Marquense, la Universidad de San Carlos. Guastatoy y Petapa, que son séptimo, octavo, noveno y décimo, respectivamente. Décimo primero se coloca Malacateco, que volvió a perder esta vez de visita. 3 puntos establecen la sumatoria. Y en el último lugar, tras un arranque incierto, que deja muchas dudas sobre el armado del equipo, y la Jómar y el Campo Seco, su último lugar, con un punto.